Quiero preguntarle por la reconstrucción. Hay mucho debate al respecto. Bloomberg TV tiene una enorme audiencia de inversores. ¿Se puede invertir en un país que está en guerra? Bueno, por eso quería volver. Hablamos sobre este tema después de la última entrevista, porque debería ser muy interesante para su audiencia, que son potenciales inversores en Ucrania. Y por supuesto que hay oportunidades de inversión. El proceso de reconstrucción no se basa solo en fondos públicos, sino también en el capital privado. Una vez que esta guerra termine y los ucranianos triunfen, vamos a intentar reconstruir el país. Será el mayor esfuerzo de este tipo desde el Plan Mosho hace 75 años. Y recordemos que el Plan Mosho apuntaba a desarrollar estructuras institucionales que crearan un entorno de inversión. Eso es lo que se está haciendo ahora a través del proceso de reconstrucción, a través de esta nueva plataforma creada por el G7 y la Unión Europea. Se busca establecer regímenes anticorrupción y regímenes de transparencia, fortalecer los mercados de valores, y construir un régimen regulatorio que atraiga capital privado. Porque esa es la única manera de instaurar una democracia y un mercado libre. Eso es lo que sucedió hace 75 años en Alemania, y lo que volverá a suceder aquí. Los ucranianos están luchando y sacrificando su vida por este último punto, un mercado libre.